Flor y Canto presenta Septiembre, mes de la Biblia Éxodo En este libro se narra el gran acontecimiento de la liberación de la esclavitud del pueblo israelita en Egipto. Es el acontecimiento fundante de Israel. Es Dios quien, por medio de Moisés, su elegido, entabla una lucha contra el faraón, lo vence y logra sacar de Egipto a su pueblo oprimido. Israel comienza su travesía por el desierto, algunas veces en medio de rebeldías y murmuraciones, pero experimentando también el perdón y la protección divina. La estancia del pueblo en el Sinaí es narrada de modo extenso. El libro concluye exaltando la presencia de la gloria de Dios en la tienda sagrada.